Hola, soy Murguesal Luísera Jiménez, presentando mi actividad Tiene un funcionamiento, no sé, ¿qué es? modelo No puedo añadirnos varios Estos son independientes uno del otro, pero el chip y los radio buttons no son independientes uno del otro Puedo añadir Y puedo, por ejemplo, añadir un segundo Que se llame, no sé, 22 También los parámetros Lo añadimos otra vez Por ejemplo, ahora puedo limpiar Buscar M1 Y rellena todos los datos Si lo limpio otra vez y busco M2 No, me lo rellena con los datos de M2 Si elimino y limpio, voy a buscar M2 Veis aquí, no hay ropa coincida Si busco de nuevo M1, voy a probar que no se eliminaron todos Aquí me pone el código con los datos generados Y Y A ver, aquí puedo añadir varios Por ejemplo, vamos solamente a cambiar Bueno, ponemos los dos Ponemos ninguno Naranja Naranja Y andamos y limpiamos y buscamos M3 Voy a darle los datos de M3 Buscamos M2 Voy a darle los datos de M2 Voy a darle los datos de M2 Entonces, como se me une, nos vuelve los datos de M1 Y si buscamos uno que no existe De M4, por ejemplo Aquí hay un código Solamente nos va a decir que no existe Lo deja igual que M1 Probablemente lo debe de limpiar Pero no programa esa función Pero bueno Si eliminamos, por ejemplo Siempre elimina el de Stereo Entonces, ahora si buscamos M3 Ahora no debería existir No es cierto que no existe Pero si buscamos cualquiera de los otros Ah, lo añadí No, si buscamos Sí, me muestra esto Y si buscamos, por ejemplo M1 Ahí me muestra M1 Y creo que M3 siguió existiendo No recuerdo haberlo borrado Entonces buscamos No, no existe Solamente quedaron M2 y M1 entonces Y ya tenemos que, por ejemplo Añadimos otro M3 Simplemente Dejame M1 M3 Es que da igual Que esto no tengo nada Está llegando el rojo Lo vamos a añadir Y a ver si buscamos otra vez Ahí está Generado con el Código correcto Bueno, esa es la funcionalidad Ahora El código Básicamente En strings Generó Estos datos Que son para los Diferentes Textos Que se utiliza Acá Todos estos Tienen sus Propiedades Vinculadas a los strings Etc Ah Este Utilicé Un total De Cinco Drawables Aquí utilizo uno Y para cada botón utilicé uno Tengo un grupo Este es un Un chipbutton No es un Un este Un radiobutton Group Aquí es donde genera el código Y Ahora La lógica Lista Teams La lógica Básicamente Esta es La clase Estos Son sus datos Por default Y este es Simplemente un constructor Para rellenar los datos Simplemente Inicializamos Los Los Componentes Para Chico En el grande Programo Lógica Tipo Radiobutton Y después Añado los datos De los botones Este Para cada uno Para cada uno Sus Sus métodos Para limpiar Simplemente utilizo Fill De un De una instancia vacía De una instancia nueva Y el código Simplemente digo Que sea código generado Para que quede igual Y en Delete Lo único que hago es Buscar hasta donde esté vacío Y elimino la anterior Sin menos que sea 14 En Fill Que es básicamente El El Este Método que utilizo En En añadir Y también en limpiar Para No En buscar Y también en limpiar Para rellenar Los datos Solamente Agarro los datos Que estén dentro De Lo que recibe Que recibe una instancia De De la Clase que creamos Y Básicamente Rellena en el formulario Los datos De tal clase Search Lo único que hace es Pues Si está vacío Directamente regresa No hace nada Y Si no Busca El elemento Que es igual Y hace un fill Con ese elemento Para que rellene los datos Y si es 14 Y no Hizo esto Si está vacío Y Añadir Lo único que hace es Primero Creamos Bueno, primero Revisamos si estos Están vacíos Y regresamos De lo contrario Creamos los Datos Temporales Que vamos a utilizar Para Este Rellenar la clase Y Revisamos Por cada uno De los datos Dependiendo De los parámetros Que estén En la En los inputs De nuestro formulario Esto es para Generar el código Y Después buscamos El siguiente vacío Si no Si no lo encontró Y es 14 Ah De hecho Esto debe Hacer Si no lo encontró Y es 14 No hace nada Este Pero Pero si Si lo encontró El que está vacío Ah Solamente Genera En Esa Instancia El arreglo Los datos Que Generamos En base a nuestros inputs Y De paso Mostramos El código Generado La forma En la que Inicializamos El arreglo Es Aquí Y después Con un for Y Eso sería todo Por el Por la actividad De componentes Tipo botón Gracias